Sobre todo eso a mí me llamaba la atención y lo veía y lo confirmaba. Él estudiaba sus instrumentos de seis a ocho horas diarias. Yo no conocía a mi papá que no estuviera tocando sin tocar. O sea, sin tener el instrumento, pero que estuviera moviendo las manos cuando estuviera comiendo. ¿De qué se trata la muerte? Hablar de la muerte como de manera natural. Y yo, como que estás en otro estado, no puedes creer que el que están hablando, el que se acaba de morir es tu papá. No estamos preparados. Sin embargo, estamos diseñados para la muerte. Me gustaría que me dijeras cuál es el aprendizaje más grande que te deja Willy Gutiérrez, tu padre. Porque deja un legado muy grande. Sí. Pero sobre todo decías tú que de mucho amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Era un ser tan amoroso. El amor hacía que honrara lo que tanto le gustaba como la música a su mujer, a su familia, a sus hijos. Ser un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo, un gran ser humano, un gran músico. Entonces, cuando ves a un ser tan lleno de amor, pues automáticamente eres bueno en todo lo demás. Sí. Y muy delicado, muy comprometido, muy disciplinado. Sobre todo eso a mí me llamaba la atención y lo veía y lo confirmaba. Él estudiaba sus instrumentos de seis a ocho horas diarias. ¡Guau! Y eso era poco, a veces doce horas diarias. Claro, yo decía, alguien que le dedica tanto a algo, además del amor y la pasión. Claro, es que Dios está presente. Claro que sí. Porque en este embellecimiento del sonido que uno escuchaba, mientras más lo ejecutas, más bello suena. Y es cuando te vas a otros estados. Entonces, ahí, mi papá era el ejemplo de eso. De un hijo de Dios favorito, porque la música, sin lugar a dudas, es un regalo divino. Y él lo honraba así todo el tiempo. Y él vivía en la música 24-7. Yo no conocía a mi papá que no estuviera tocando sin tocar. O sea, sin tener el instrumento, pero que estuviera moviendo las manos cuando estuviera comiendo. O está con la familia, que para él era lo más importante. Yo creo que la familia lo es todo. No es lo más importante. Simplemente lo es todo. Y fue congruente. Y fue muy congruente, porque el chiste es eso. El ejemplo que tú das con lo que predicas. Y así fue hasta el último momento. Y nos dejó, además de esa enseñanza y toda esa sabiduría, al hablar de la música, de autores y de épocas y demás, de la técnica que me enseñó y que ha sido tan duro y tan difícil ya cuando él no está. Pero ese amor que le tenía a la docencia, al enseñar a los alumnos, al progreso, el verte progresar, para él se le llenaba la cara de amor. Era su más grande satisfacción. Era una cosa de, sí. Y eso lo hacía, claro, con su hija, pero con sus alumnos. Dices, claro, por eso es que no dimensionó, nunca hubiera dimensionado el amor que dejó y la gente que dejó marcada y tocada, porque hasta la fecha le hacen homenaje. Sí, sí, sí. ¿Qué tanto te cambia la vida, Lisset, después de perderlo? Porque sé de ese dolor también, por eso te lo digo. Y creo que sí nos cambia la vida cuando estás muy apegada a él. Entonces, ¿cómo lo vives? ¿Cómo continúas? No sé, no sé ni cómo lo continué. Una, lo que él hubiera querido. Lo amé tanto, fue un gran padre, un gran maestro, que admiré y gocé. Y le dije cuánto lo amaba hasta el último día, que aprendí mucho de qué se trata la muerte. Hablar de la muerte como de manera natural, de entrada. De qué va la vida y la muerte. Y ahora yo puedo decir que se puede celebrar la muerte. Es la graduación de la vida. Es la graduación de la vida, sí. Se debe festejar como la vida. Y me enseñó a morir, obviamente. Y me enseñó a levantarme en ese estado tan oscuro y difícil que pueda yo pasar. Porque yo pasé por esta depresión y tenía que seguir trabajando. Porque ahora yo me sentí responsable de mi mamá, de la casa, de los seguros. Era, pues, con mayor razón no puedo bajar la guardia. Porque eso hubiera hecho mi papá. Y me dio la fortaleza y me lo dio justo con mamá mía. Justo con mamá mía. Y si me preguntas, tú, ¿en qué momento? Y mamá mía, ¿cómo? Apareció porque seguro me lo mandó él. Porque si no, yo no sé en dónde estaría. No, sé que no, no mal. ¿Qué estabas haciendo tú cuando fallece tu padre? Estaba grabando una novela en Televisa con Nicandro Díaz que se llamó Mi Fortuna es a Marte. Ah, que le fue muy bien a la novela. Muy espectacular le fue. Y Nicandro sabía todo y todo. Yo no faltaba al trabajo ni nada. Y era la recta final de Mi Fortuna es a Marte. Luego, pues, sucede todo lo del funeral de mi papá. Y yo, como que estás en otro estado. No puedes creer que el que están hablando, el que se acaba de morir, es tu papá. En la negación. En la negación, ¿no? En los estados de duelo. Y de pronto me habla Quiroz para ofrecerme Fiebrezado por la noche. Fiebrezado por la noche fue la última comedia musical que yo hice con mi papá. Yo dije, esto no es casualidad. Veinte años después me ofrece Quiroz, que es como mi hermano porque nos conocimos desde los ocho años. Fiebrezado por la noche. ¿Ahí estuviste con Alex Sirven también? Sí. No, ahí es divino. Y la primera vez con Mau Martínez. Y dije, claro, por algo hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Empieza uno a verlo como señal, ¿verdad? De que hagas un señal. Es mi papá. O sea, sí. Tal cual. Señal. Aunque estés mal. Porque estás mal. Esa es la realidad. El tiempo y como lo trabajas, es como te vas empezando a curar. Pero estás mal. Aprendes a vivir en su ausencia. Aprendes a vivir. Sí, no lo superas. O sea, no lo superas. No. Lo empiezas a... Aprendes a acomodar. Ajá. Y sabes que tus creencias que te fortalecen, dices, en algún momento nos vamos a encontrar. Sí. No estamos preparados. Nunca. Porque uno dice, ay, yo ya me preparé. Yo ya trabajé el apego y a la ausencia. No es cierto. No estamos preparados. Sin embargo, estamos diseñados para la muerte. Porque de ahí venimos. Pero lo que pasa es que la cosa es vivirla. Vivirla o entender de qué va todo el proceso de un duelo y cómo lo vas viviendo y ahí vas aprendiendo. ¡Gracias!